Los pelados, hace tiempo que no pescaba pata pelada Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca Hoy les voy a enseñar a armar un carrete para pescar al hilo Tengo distintas alternativas acá y les voy a mostrar Tengo un líder de 11 pies diseñado para el tema Pero todos recomiendan finalmente hacerse el propio Por lo tanto tengo acá un nylon común y corriente El ideal es que sea de fluorocarbono Es de 0.24 milímetros Si no tienen de este también puede ser como les decía de fluorocarbono Este es de 0.23 Y algún indicador intermedio Idealmente bicolor, este caso es tricolor Lo venden en el Fly Fishing Store Pero puede cumplir el propósito para finalmente agregar típet y las moscas Que no se las voy a mostrar ahora, se las voy a mostrar en el río Bueno, y un carrete Este carrete lo compré hace un tiempo ya Un carrete chino Voy a dejar un link acá en la descripción del video Muy bien, acá está la línea Como pueden ver Aquí tengo un pedazo de monofilamento bastante largo Porque el ideal es tener desde la línea Hasta donde empieza el típet Una cantidad que sea igual a dos veces el largo de la caña En este caso esta caña que voy a empezar a utilizar Es la Hydrogen número 3 De 10 pies Por lo tanto debería tener 20 pies De digámoslo así líder Pero puede ser monofilamento Hay gente que utiliza más grueso, más delgado Va a depender de cada uno Pero pueden utilizar en este caso 20 pies de monofilamento Para después colocar No sé si se alcanza a apreciar ahí Está el filamento de tricolor Esto nos va a ayudar a detectar el pique En el caso de los que vienen prehechos Como pueden ver acá ya lo tiene incorporado Y en la punta tiene una anilla Para evitar comerse el líder Y así que nos dure más tiempo Entonces lo que pueden hacer Este está ya colocado en un loop Para conectar loop to loop Les puedo indicar que se necesita O se requiere dos veces el tamaño de la caña Para que estos nudos nos pasen por las anillas Y nos molesten mientras pescamos Así que así es como se arma No lo voy a hacer acá Pero básicamente voy a volver a repetir Después de la línea Tienen una conexión loop to loop Y agregan 20 pies O el doble del largo de su caña De monofilamento Pueden dividirlo en dos Usar uno grueso Después un poco más delgado Para finalmente colocar Su indicador tricolor o bicolor Como dije esto lo pueden comprar en fly fishing store También venden bicolores en doy cuchillas Y hay otros lugares que en estos momentos no recuerdo Pero pueden buscar en la web Pueden colocar un anillo al final Como el que aparece acá No sé si se ve bien Y después de eso Su tippet para finalmente colocar una o dos moscas En el río les voy a mostrar Como colocar las moscas Ok ya estoy en el río Estoy utilizando el micrófono de la cámara Porque me caía el agua Todavía estoy secando algunas cosas Estuve pescando a pata velada Aquí al frente Ya he sacado cuatro truchas Pero estoy teniendo problemas Con el indicador de pique Casi no lo veo El indicador de pique No sé si lo alcanzarán a ver Es eso rojo de ahí Apenas se ve Y como me caía el agua Todavía no sé si alcanza a ver Si todavía ahí Están empañadas las cosas El teléfono igual Bueno A lo nuestro Este indicador de pique Es rojo con negro Pero se ve muy poco Entonces lo que voy a hacer Es probar el líder Para pescar con mosca Al hilo específico de río Y aprovechar de mostrarles Como atar sus moscas Entonces vamos a cortar acá Acá tengo un loop Sacamos ese Y ponemos este No recuerdo cuánto me costó Ese es un código Así que no sabría el precio Métanse a la página web De la Fitching Store Para desarmar un líder Es bueno ponerlo entre los dedos Y la parte más gruesa Desenredarla Unas cuatro o cinco veces Porque la giran en torno a sí mismo Y después ya Sale fácil Y así no se enreda En este caso Los colores se ven más Si se fijan Es bicolor Y es rosado Amarillo Rosado Amarillo Con una argolla En la punta Y lo otro que noté Esto no lo había usado nunca Es que el resto del líder Es blanco Entonces Dado que está medio Enrollado Lo vamos a estirar Si quieren estirarlo con un estirador De líder Ahí ustedes Yo antes tenía Pero con el tiempo Uno empieza a agarrarle la técnica Se calientan los dedos Cuando no lo hace Pero es el truco Queda hasta que se caliente Pero no queme Puede ir estirando el líder Y este líder está armado Ahí está su primer nudo Y su último nudo A la anilla Entonces Hacemos la conexión Loop a loop A pesar de que este loop Es un poco más delgado Que este Bueno eso no me gustó mucho Pero La idea es que Lo que venga de la línea Sea más grueso Que la parte más gruesa De su líder Porque si no Aquí se produce Un efecto bisagra Lo vamos a hacer así ahora Pero háganme caso Ok Ahí está Loop a loop Muy bien Entonces cuando tienen Sus 11 pies En este caso Es de 11 pies de líder Si su caña es de 10 pies Pueden usar Pero pueden dar Las reglas Que hay en el campeonato La línea de pesca Con mosca Tiene que estar El líder No puede ser más largo Que dos veces largo La caña En este caso Es una vez en largo Ya Y después el típet Puede ser lo que ustedes quieran Acá Lo que vamos a hacer Es instalar Esto es un 0.24 Debe ser Milímetros Que es como un 2X Por ahí Vamos a bajar al tiro A 5X Idealmente Usan fluorocarbono Digo idealmente Si no tienen No tienen por qué Gastarse todo ese millón De plata Pero en fluorocarbono Si pescan al hilo Lo que más van a usar Son numeraciones chicas Entonces Sacan más o menos Un largo Desde la punta De sus dedos Hasta el hombro Va a depender también De la profundidad Del río Pero eso es Un estimativo Más o menos Decente Y esto Como tiene anilla Uno lo ata a la anilla Procura dejar Uno de los bordes Bastante largo Para ahí Poner la segunda mosca Tratar siempre De pescar con dos mosca Recomienda Josu Pérez Si no saben Quien es Josu Pérez Voy a dejar un link En la descripción del video Que en la parte Más cercana Al líder Colocar la mosca Más pesada Entonces dejamos Una cuarta Más o menos De la punta Para hacer el nudo Después la cortamos Pero para no quedarnos corta Entonces Me voy a dar vueltas Porque estoy más acostumbrado A hacer los nudos Con la derecha Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Si quieren No Si quieren Si no quieren No Le echamos baba al nudo Y que estoy haciendo el típico nudo Al barrilito Voy a aprovechar que estoy Para tapelar Para firmarme ahí La línea El típet en realidad Terminamos de hacer el nudo Y espero que todo este audio Se escuche Porque si no Me voy a la mierda Ok Cuando tengan atado Su típet Y dejan hacia el lado Aproximadamente Unos 8 a 10 centímetros Y hacia abajo Aproximadamente 80 a 90 centímetros Más o menos Del hombro a la punta De sus dedos Es que lo calculan O lo miden así Después La mosca más pesada Adelante Creo que las moscas Las pongo acá Adelante O cerca del típet Vamos a sacar entonces Esta que es una Un perdigón Tipo pesantel Que estaba usando Esta otra Que no sé Como se llama No invento que hice Como decía La más pesada Al frente Por lo tanto La más liviana La voy a poner al final Los gringos A la parte final Le dicen el dropper Y aquí En la pesca de perdigones Va que Por lo menos A nivel competitivo Es importante Estar cambiando Moscas a cada rato Maximizar el uso Del típet Y del tiempo Y aquí Hago el davino Estoy acostumbrado A hacerlo Es bastante sencillo Ocupa muy poco típet Así que no tengo Que andar cambiando El típet A cada rato Es como un nudo Normal Después le doy una vuelta Por abajo Lo tomo Y estamos Les voy a dejar Un link en la descripción Del video Donde lo enseño A atar Porque con el típet Tan delgado Acá No vamos a poder No se va a ver Ninguna cuestión Es muy probable Que en estos momentos Tampoco estén viendo nada Pero hacer este tipo De video En terrenos Medio complicados Especialmente Cuando uno está filmando Solo Y está sin grabadora Bueno Así son las cosas De la pesca Lo bueno Es que estoy al lado Del río Entonces aquí Lo mismo Un dive note Y si se fijan Acá es súper poco La cantidad de hilo Que hay Por lo tanto Es bueno optimizarlo Entonces aquí Uno alcanza Con este nudo Alcanza a cambiar Una Tres o cuatro veces Antes de tener que cambiar El típet Y hay que cambiar Todo de nuevo Ok Finalmente entonces Para resumir La línea El líder En este caso Hecho Pueden hacerse El de ustedes Después Algo que les sirva El indicador de pique En este caso Esta línea bicolor Venden líneas bicolor Ya les dije dónde Y después Dependiendo de la profundidad Las dos moscas La más pesada Al frente O sea Cerca del indicador De pique Que es Nada más Que un típet De colores Idealmente Utilizar fluorocarbono Mosca sin rebaba Así es como queda Ahora Si es que El río es más profundo Es importante Que ya no sea un metro Que sea la cantidad De veces O la profundidad Del río Si el río Mide dos metros Pongan dos metros Porque esto Tiene que estar Más o menos Jugando en la película De agar Jugando me refiero Que tiene que estar Siempre Más o menos Al medio Lo tenéis que mantener Entonces Si el río es muy profundo Un metro es muy poco Si el río es muy bajo Un metro es mucho Eso es lo otro Tienen que acostumbrarse A cambiar A cada rato El largo De su típet Esto queda fijo Lo que van buscando La profundidad Entonces Es su típet Mientras más profundo El río Más largo El típet Y en ese caso Incluso muchas veces Conviene colocar Dos pedazos De típet Un pedazo más grueso Idealmente Del mismo grueso Que acá Un 3x Por ejemplo Medio metro más Y de ahí Hacer esto De tal manera Que siempre están En el fondo Puede que esta distancia Entre las moscas Incluso sea mucha Hay momentos Que siento como toca el suelo Pero prefiero Tirar Y no quedar con la duda Porque si es una trucha Y no tiro Perdería el pique Entonces Cuando hacen el lanzamiento Tiene que ser Lanzamiento corto Del largo prácticamente Del líder Levantar la caña Hacer que el indicador Aparezca Irlo mirando Si para Pensar Si se fijan ahí Hay unas rocas No sé si se alcanza A ver con el brillo El agua Y ahí es donde está topando Y apenas se mueva El indicador En este caso El hilo distinto O el típet O el líder De distinto color Que es lo que va acá Esto Lo que les mostraba Si vibra Se detiene Hace cualquier movimiento Extraño Tienen que tirar Así que eso Es básicamente Cómo armar Un equipo de pesca Y unas pequeñas instrucciones De cómo pescar Estar mirando Constantemente El indicador de pique Cualquier movimiento Extraño Tirar Los movimientos Son cortos No hay que mantener Moviendo la caña En el aire Uno espera que llegue abajo Y lanza hacia arriba No tiene mucha más ciencia Que esa No es como la mosca seca Que uno posiciona No Lo otro importante Es seguir con la punta De la caña Y el movimiento De la línea Para tratar de mantener Una deriva libre Al final de la deriva Se van a levantar Las moscas Yo las dejo Que se levanten Y después Cuando está estirado Vuelvo a lanzar Hacia adelante Y esto lo van repitiendo Se van acercando Hacia la otra orilla Se van alejando Se van corriendo Un paso hacia arriba Un paso hacia abajo Yo prefiero un paso Hacia arriba Y así van barriendo el río Esa es una buena técnica Para cubrir bien el río Y si es que Hacen eso Ya unos cuantos metros Y no tienen un pique Lo que tienen que hacer Entonces En ese caso Es cambiar las moscas Eso era entonces Lo que les quería contar Espero que este Armado De NINFAS Le haya sido utilidad Aprovechar de comentarles Que la caña de Reddington Que compré No sé si se alcanza A ver bien ahí Bastante contento Con la compra Mucho más liviano Que la china Estoy usando El carrete chino Sí Porque este carrete chino Un poquito pesado Y más o menos Todavía Incluso No lo equilibra bien Tienen que pensar Que igual tengo la línea afuera Por lo tanto Si pongo mi mano Bastante adelante Con esto queda bien Hay otros pescadores Que prefieren utilizar Un carreto un poquito Más pesado Acá atrás Para que el peso De la puntera De la caña Les quede más acá Les recuerdo Que estas cañas Son bastante largas En este caso Esta de 10 pies Así es entonces Como se arma Un rig de pesca A NINFAS El carrete más barato Que tengan Porque casi ni se usa La línea más barata Que pueden encontrar Incluso Si pretenden competir Hay una línea especial Vision la tiene Pueden buscar Líneas Vision En Chile Pesca Mosca También las líneas Río También las tiene Y científicamente Seguramente también Pero ahí No estoy seguro Tipes pueden encontrar En las tiendas Que ya les dije Mosca las pueden hacer Compárselas A atadores profesionales Como los que tengo En mis videos Me refiero a personas Que he mostrado Haciendo Como Josu Pérez Y el viejito Que es de Santa Cruz Si quieren que siga Haciendo videos así A pesar de que el ruido Es un poco molesto Es más incómodo Las tomas no son tan buenas Denme un like Y déjenmelo saber En los comentarios En la sección de comentarios Entonces si este video Les gustó Denle like Compártanle con sus amigos No se olviden De suscribirse al canal Y como siempre Nos veremos En una próxima oportunidad Eso es todo Eso es todo Eso es todo